Hola y bienvenido. Este curso fue desarrollado en diciembre de 2019, hace más de un año. Y ahora lo estamos desarrollando de nuevo para sobreescribir todo lo que estuvimos haciendo y crear las lecciones de nuevo para que esté 100% actualizado utilizando la última versión de Vue 3. Este curso se desarrolló utilizando un plugin que el equipo de Vue.js puso a nuestra disposición, a disposición de los desarrolladores. El plugin se llama Composition API. Y con este plugin, en un proyecto de Vue 2, podíamos simular las características que nos ofrecía Vue 3 para que mientras se estaba desarrollando la nueva versión, pudiéramos ver lo que íbamos a tener en un futuro. A día de hoy no es necesario utilizar este plugin porque ya tenemos la capacidad de crear proyectos con Vue 3. Así que esto ya no es necesario y ese es el motivo de rehacer este curso. Además, algunas cosas han cambiado y también han aparecido algunas cosas nuevas y yo, por supuesto, cogí mucha más experiencia desarrollando proyectos con Vue 3. Por todos estos motivos, vamos a estar creando el curso de nuevo y desarrollando todas las partes del curso que ya teníamos desarrollada, que tenemos justamente aquí debajo, además de añadir alguna nueva característica, alguna nueva lección. Te dejaré enlaces en el curso para que tengas recursos adicionales en forma de tutoriales que hay en la plataforma y también en forma de cursos para que si quieres seguir avanzando tengas la posibilidad de avanzar mucho más y no quedarte solamente con las bases, sino a través de ejemplos ver cómo desarrollar aplicaciones de diferentes tipos y también aplicaciones más complejas. Lo primero que vamos a cubrir va a ser cómo crear un proyecto con Vue 3 y también una pequeña introducción a Vue Composition API, que es justamente de lo que trata este curso. En los proyectos en los que trabajamos anteriormente con Vue 2, o en la actualidad también, yo tengo proyectos en los que trabajo actualmente todavía con Vue 2, teníamos una API que se conoce como la API de opciones. La API de opciones nos permite desarrollar componentes con Vue utilizando un objeto dentro de un objeto que exportamos y que lo inyectamos directamente en la instancia de Vue y estos componentes están definidos por claves, por propiedades. Por ejemplo, tenemos una propiedad que se llama Data, otra que se llama Methods, otra que se llama Computed y una serie de propiedades que nos permiten definir la lógica de nuestros componentes. En Vue 3 tenemos la posibilidad de seguir utilizando la API de opciones, pero aparece una nueva API que es la API de composición, Composition API. Y esta API nos permite, a través de un único método de nuestro componente, llamado Setup, definir toda la lógica desde ahí. La gracia de este método es que podamos reutilizar en forma de funciones pequeñas porciones de código, como vamos a ver en este curso, para que nuestros componentes queden más limpios y además podamos reutilizar información o lógica de forma global, de forma común en nuestra aplicación, de una forma tremendamente fácil. Resumiendo, Vue 3, a través de Composition API, lo que pretende es que podamos crear proyectos de más envergadura, fácilmente escalables, haciendo uso de la nueva API, en lugar de la API de opciones, que sí que es cierto que cuando el proyecto se torna muy grande, puede volverse muy complejo. Así que Composition API podemos decir que viene a solucionar el problema para desarrollar aplicaciones grandes, robustas y escalables con Vue 3. Para crear un proyecto con Vue 3, lo primero que necesitamos es tener instalada la versión LTS recomendada de Node.js. Así que dirígete a la página de Node.js descargas y descargas la última LTS que esté disponible. A continuación, tenemos que venir a la documentación de Vue 3, Vue 3.vue.js.org.guideinstallation.html y desde aquí vamos a tener la sección CLI, desde donde nos van a decir que para poder crear proyectos con Vue 3 debemos utilizar Vue CLI 4.5 en adelante y en este caso podemos instalarlo con YARN global at Vue CLI o también con NPM install. Si tienes YARN instalado utiliza YARN, si tienes NPM instalado utiliza NPM. NPM se instala por defecto cuando instalan Node.js y YARN lo tienes que instalar de forma separada. En cualquiera de los casos tendrás el comando Vue en tu terminal para poder crear nuevos proyectos. Además te recomiendo utilizar la extensión, en este caso para Chrome para Chrome o para Firefox o para cualquier otro buscador el que tú utilices de Vue.js. Son las DevTools, las herramientas de desarrolladores de Vue.js que lo que nos permiten es tener una nueva pestaña cuando inspeccionamos para poder a través de la pestaña de Vue ver lo que está sucediendo en nuestros componentes. Aquí tenemos la 5.3.3. Yo estoy utilizando una versión beta que si falla la modificaré para utilizar esta versión que será la versión beta 6.0.0 que es la última, aunque está en una fase beta todavía en la que quiero utilizar para este curso. Con todo esto, una vez hayamos seguido todos estos pasos tendremos la posibilidad de utilizar el comando VueCreate para crear un nuevo proyecto de Vue3 y al proyecto le vamos a llamar Vue3, las bases. Así que vamos a ejecutar este comando VueCreate, Vue3, las bases y debería crear un proyecto de este tipo. Pero antes nos va a hacer una serie de preguntas y nos va a decir si queremos utilizar alguna de las configuraciones que ya teníamos guardadas, que son estas en mi caso utilizar la que viene por defecto con Vue2 o utilizar la que viene por defecto con Vue3. En nuestro caso vamos a decir que queremos seleccionar las características manualmente así que bajamos hasta aquí con el cursor y pulsamos Enter y nos va a decir, ¿quieres escoger la versión de Vue? Podemos marcar y desmarcar con el espacio, con la barra de espacio le decimos que sí, lo dejamos marcado Babel también lo dejamos marcado y en este caso vamos a desmarcar personalmente yo, Linter porque no quiero que me formatee el código al momento de trabajar y lo que voy a habilitar es, aunque no lo vamos a utilizar el router, lo podemos dejar instalado y también VueX Verás cuando creemos el proyecto que el router y VueX están por la versión 4 y son las versiones actuales que tienen compatibilidad en este caso con Vue3 aunque realmente no cambia prácticamente nada lo que conocíamos del router y de VueX es en un 90% por lo menos compatible con lo que hacíamos anteriormente en proyectos de Vue2 Una de las grandes características y de las novedades de Vue3 es que está completamente tipado y podemos utilizar TypeScript de base para crear nuestros proyectos con tipado así que esa es una nueva característica y también es algo que cubriremos en cursos que ya estoy preparando para tenerlo en cuenta en proyectos de Vue3 y tenemos distintas formas de trabajar con TypeScript sea en formato de clases o también en formato de objetos como venimos haciendo pero con tipado así que una vez hemos seleccionado estas opciones vamos a pulsar Enter y le vamos a decir que la versión que queremos utilizar es la 3.x le decimos que queremos utilizar el History Mode del router en archivos dedicados de configuración le digo que sí y si queremos guardar esta configuración para futuros proyectos está marcado que no por defecto pulso Enter porque no lo quiero guardar por defecto y con esto yo estoy trabajando con la versión de la CLI de Vue 4.5.11 ya dijimos que tiene que ser mínimo 4.5 para que trabaje con Vue3 y una vez haya finalizado tendremos nuestro proyecto Vue3 listo para poder lanzarlo en el navegador una vez ha finalizado la instalación podemos entrar al directorio y si abrimos nuestro proyecto aquí lo tenemos podemos ir a ver el archivo package.json y veremos que tenemos dos comandos en la sección de scripts uno que es el comando serve y otro que es el comando build este comando es para desarrollo simplemente ejecutamos npm run serve o yarn serve y va a lanzar nuestra aplicación en modo desarrollo y el comando build nos va a permitir compilar nuestro proyecto para entornos de producción una vez ha compilado se genera el directorio disk y dentro del directorio disk tenemos el proyecto final que tenemos que subir a nuestro servidor y apuntar al index.html si queremos utilizar el history mode para poder trabajar con el router de Vue así que una vez lo tenemos todo listo podemos ver que tenemos Vue en la versión 3 Vue router en la versión 4 y Vuex en la versión 4 podemos volver a nuestro terminal y ejecutar en mi caso el comando yarn serve y esto lo que va a hacer es lanzar el entorno de desarrollo de Vue3 en este caso para ver lo que está sucediendo nuestro navegador aquí nos ofrece dos enlaces que sería el entorno de localhost y también nuestra IP para poder acceder desde nuestra red y en mi caso voy a acceder con localhost 8081 así que vamos a volver al navegador vamos a abrir una nueva pestaña y aquí tendríamos nuestro proyecto con Vue3 y este sería un proyecto sencillo y básico de Vue3 pero completamente funcional voy a poner las herramientas de desarrolladores aquí a la derecha y si te fijas tenemos una nueva pestaña que es la pestaña de Vue donde podemos ver lo que está sucediendo en nuestra aplicación y aquí tendríamos el fragmento principal que sería el app y justo dentro tendríamos todo lo que está cargando y en este caso el componente Hello World todo esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos ya tenemos nuestro proyecto creado hemos visto cómo se crea el proyecto cómo se instalan las dependencias y lo sencillo que es instalar pues tenerlo todo listo para empezar a trabajar en los próximos vídeos vamos a estar desarrollando los componentes que estuvimos desarrollando aquí y empezaremos con en lugar de un simple contador un pequeño hola mundo para entender cómo podemos utilizar la nueva API de composición un saludo Eso es todo lo que nos da